Bueno, hoy ha sido un día, es un día muy importante para la comunidad del Departamento de Ciencias Aplicadas porque hemos hecho un acto de descubrimiento de placa, colocándole el nombre del ingeniero José Miguel Brígido al Laboratorio de Ensayo de Materiales y Laboratorio de Metrología y Calibración de Instrumentos de Medición. Trabajaba en Sebel, Argentina, que es fabricación de Fiat. Y bueno, nos consiguió una visita técnica, la primera visita técnica que tuvimos en la industrial y también una visita a la Central Nuclear de Embalse. Para nosotros fue impresionante estar allá, vivir lo que él vivió. Y bueno, después la vida nos cruzó en la universidad nuevamente y seguíamos teniéndolo de guía. Así que para mí, personalmente, es una persona muy importante. Cada cosita que nos sale bien, creemos que es un poquito un mérito de él que nos sigue acompañando. Me tocó reemplazarlo estos dos años, inclusive durante su enfermedad, y los apuntes de clase son de él. Y entonces, cuando vienen a este laboratorio, saben que los cuadros que ustedes ven ahí los hizo él. Y mucho agradecimiento por este reconocimiento. La verdad es que este laboratorio ha sido la pasión de Miguel. Así que, con mucho agradecimiento. Sí, muy lindo todo. También muchas palabras de agradecimiento para toda la gente que hizo posible todo esto. Y bueno, como decía mi mamá, es el sueño del papá esto. Un poco todo a lo que se dedicó siempre. Y siempre fue así, siempre fue un maestro para todo. No solo en el ejercicio de la profesión, sino también en el ejercicio de la docencia. Que un ámbito universitario, que ve un nombre de un docente, es muy importante. Si además ese docente es el hermano de una, mucho más importante y orgullosa estoy. Porque es reconocimiento de una tarea que él ha desempeñado absolutamente de manera importante, impecable. No hay palabras para describir cómo era él docente. No hay palabras para describir cómo era él docente. No hay palabras para describir cómo era él docente. No hay palabras para describir cómo era él docente. No hay palabras para describir cómo era él docente. ¡Gracias!